De una vez les digo, esto estaba... Podemos perder, por si acaso. Por si acaso. CUT, ¿no? Ahí voy. Trata... Renzo, trata de jugar de jungla, como tirando para... Ya. ¿A dónde me botas? No, 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 no. Andaba con Blackfish. No le cuore. Ah... Para mi al top, mira. ¡Vamos, vamos, chup, chup! Camila, Camila, venme. Ponte ahí. Ahí, acá. Ahí. Nada me dio, nada me dio. Gente, tire fuego. Seque uno. No entraron, no entraron. Está en cocina. Smog también combo. ¿Estás viendo, eh? Está cerca, pero no. Está cerca, pero... No, no, uno le disparé, uno le pkeó. ¿Se regresó? Para cocina. Soy yo, soy yo, soy yo. Se quedó rota. Cerca, cerca. Solo es una, todavía. ¿Smog quedó? Sí, sí, sí. ¿Smog quedó? Sí, sí, sí. ¿Smog quedó? Sol es uno Si, sol es uno ¿Dónde? Abajo la ventana No, no, no Conector todos Rambea, rambea Está ahí, está ahí ¿Juego a un lagro? Si, si, claro Uno y fireball No entendí que pasó Tiro el fuego pero no sé si querían hacer fake o se realizaron por el fuego Porque estaban todo el rato en ratas Impulso No me dijeron Es el lado izquierdo, es el lado izquierdo El lado izquierdo El lado izquierdo No se ve a cada uno Que cosa ¿A qué fue? ¿Qué miras? ¿A esto? En la pinza también En la pinza Perdón Creo que ¿Dónde? Yo estoy dando a Camilo un token en la B Estoy ayudándolo con fuego De ahí estoy saliendo No estoy saliendo Cuando quieras que salga avisa No estoy saliendo Estoy ganando una cocina Granada No lo veo No lo veo Final No lo veo No lo veo Final 2 medio Smockaron un cat Que buen smoke Me subí a ladera Quiere pasar con Héctor 1 Quiere pasar con Héctor 1 Ahí está Smockaron windows también Me fui a windows Me voy para CT ¿Qué? Murió el ladr Hay otro en medio Con el sniper ¿Qué? 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 ¿Estás en palacio? Te voy a caer No, te voy a caer Te voy a caer No, no Te miro para la ciudad Creo que ese es el sniper Ya lo mataron No, no, no Te voy a caer Entonces ese es el sniper No era ¿El sniper no está? Hay un sniper Hay un sniper La coluncha de tu madre ¿Qué pasa? Ya no perdes el televisor Maldita Que me reclaman el canal 2 Cuidado 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 Mira el medio, por favor No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay! No voy atrás Bomba ¡Vamos! Mentiras Vale Atlass pernes No, reciente dato, ¿eh? Reciente dato Última rega Tiraron un flash Me cago bien el flash Y el smog también Literalmente Pizaban a esa Me iba a algo así ¡Vamos! Va a ser un mosacho ¡Vamos! ¡Grenada! ¡Grenada! ¡Flasht! ¡Flasht! ¡Good! ¡Ahí otro medio! En el radar ya Estaba a tope y tope ¡Ah! Esa rato está barbita Un rampo ahí Vamos allá. Venga, venga. Dejamos vernos. No firebox. No conector, creo. La puerta está cerrada. Vamos allá. ¿Todavía no ha entrado? No. Está ahí. Está ahí, está ahí. Cerca, cerca, cerca. Ah, cerca. El Herald. Ticket. No quería avanzar, creí que había un conector. Comprador. Comprador. Prenso, si quieres deja el medio. Yo te veo el conector de Cat ya. Apóyalos de A. Te voy a ver el conector de Cat, pero no te muestres para conectarlo. No. Cuidado, 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 cuidado. Celeste, ayuda. Celeste, ayuda. Uno rata. Uno cocina. Se fue. Se fue rata. Va a entrar uno rata y tres A. Decoy. Ya, oíste que está ahorita. Plax, plax, apoya el día nomás. Yo te estoy viendo conector. Ajá. No se está mostrando para conector. Estoy viendo rampa. Cuidado palas. Incendiary out. No. Uno medio. Alguien. 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 No. No. Uno rata. Uno. Se metió, se metió, se metió. No. Alguien. El de B ya entró ya. Puede estar Market. No, no, no. Oye, Market, atrás de ustedes. Ahí va, ahí va. Pasó Market, pasó Market. Sember. 5 segundos 5 segundos lol no la planteo ese huevo que loco un drop un drop voy a ir a rato cuidado a Plagsplay no no cuantos cuantos un 12 vida arriba 12 vida 1 de rampa 2 de vida en B 2 de rampa 2 de rampa 2 de rampa que rando no me dio un deco ya ya voy a ir a esta ronda ya ya hay un tropeo bien no todos vamos a abrir ya 1 de rampa 1 de rampa 2 de rampa Bueno Abriendo la rampa Te voy a dar el pala Ya te voy a dar el pala 2 medio 2 medio 2 medio Bueno, otro medio Si Vete si puedes Con el card no puedo ir Entra en un B 2 con el Con el card, cuidado Si, jungla o no No Esa es una duda Super Esa es una duda No puedo comer Ay, casi la G20 Compro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Necesito! ¡Hasta la izquierda! ¡Vamos! No más, no más, no más No, no, ya no Conector, 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 chepa miar, chepa miar, chepa miar, chepa miar, corre, corre Ya voy besa El clima ya está cambiando Estoy confiado Ahí ya me dio, ¿no? Vete, vete, vete Decoys fuera Cuidado, cuidado, cuidado Sí, estoy viendo, estoy viendo Sí, cosas CAT, pero... Hay dos medias Creo que había otro en la caja Se fue para el final de CAT, se movió Ya, murió Buena Bomba B, arriba Tengo 30, ven Quidado El gal copo de frente Creo que hay uno en la cocina, no estoy seguro ¿Muló donde? La rampa murió ¿Rata? 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 ¿Cuál es tu? No me... La rampa Un combito pequeño Arriba el último Son dos, otro, otro Medio Medio Venga por la bomba Bomba, bomba Dios, eso es bueno Renzo, voy a apoyar medio Apunta, por favor ¿Quieres armar? ¿Quieres armar? Voy a apoyar medio Renzo Dos flashes detrás de la caja va a tirar La rampa, ya Esa es... Tira el... Tira el... Tira el... Tira el... Tira el... Nada Nada ¿Dónde fue eso? ¿Rata? Murió Rata Entonces están holdeando... ¿En serio? Slash find Tira el más rato todavía Ahí vino Palacio Ahí vino Rafa Tira el... Tira el... Cabe... Tira el holé Tira el... ¡Muy bien! Tira el holé Voy con el torcerado por acá. Estas novelas turcas me van al pincho. El drama me estresa. Esta novela ha durado como 4 meses ya. No mames. 580 capítulos. No voy. No voy. Palacio creo que lo he hecho, ¿no? ¿Guarda? Sí Celeste, los tienen por atrás a los de... Hay una palacio Hummos a hummos Esa cosa No hay nada Tengo una rampa Palacio murió Bueno Vale Vale Voy a tirarles dos flashes por arriba Knight, te puedes tirar... B, B, B Te puedes tirar la ventana, B, B Knight Ya Te tiras para la ventana, para la izquierda, envuelta en U Camila, mira atrás Venga, va acá Mira, mira, mira atrás, pide atrás, pide atrás Buena, buena Ok Bien, bien, bien Percao, percao No hay nada Cate el último No hay nada 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 ¡Renzo, renzo! ¡Renzo, renzo! ¡Vate, vate! ¡Va! ¡Au! ¡La concha! ¡Van! ¡Ahí, ha oído el bombón! ¡Renzo, renzo! ¡Renzo, renzo! ¡Los voy a desmokear en el medio! ¡Renzo, renzo! ¡Los voy a desmokear en el medio! De rebote Corran, 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 todo derecho Arriba, arriba, arriba ¿Dicoy o no? Parece que ese era el que era hecho ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Quedamos, quedamos Mercado, Mercado El detrás le quito ahí ¡Esta es buena! Camina los 4B, voy a tirar cosas A Se meten después que yo tiro las cosas A Caminame, caminame Cuidado rata Después que tiro las cosas, vayan entrando Las tiro en el minuto 40 Estoy tirando, esperad Estoy tirando el flashback Ya lo han visto, tienen que entrar Si ya lo vieron tienen que entrar Si ya lo han visto tienen que entrar Oh si de mi rata Lo han hecho, han muerto Sí, ahora le han puesto Lo han puesto ¡Vamos! Rayamos cat de nuevo Yo smocked el primero ¿No? Yo smocked el segundo Me ha caído del lado Me ha caído del lado ¡BAM! ¡BAM! En 3B ¡BAM! 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 No sé ¡BAM! 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 ¿Qué pasa con esto? Oye, me sale de champo ese Baja en 3 ratas para el conector Ya, ya, sal, sal Voy contiando Espere, espere, espere Es igual, ¿no? Vale 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 No entendí por qué dos rondas fueron 3B seguido Pero bueno Tocaron a Adelaide porque tenemos Adelaide Supreme Adelaide Supreme